Les voy a presentar a un cocinero argentino técnico superior en administración de empresas gastronómicas que estudió en el Ateneo, en Buenos Aires. Empezó a cocinar allá por los principios de los 90, en el Hotel Cron Plaza, el viejo hotel panamericano. En su restaurante Tomo Uno, de la gran querida y amada Ada Cóncaro y su hermana también, las hermanas Cóncaro, después se fue al Cote Hotel, estuvo un par de años, hasta que llegó a su querido y amado amor incondicional que se llama Hotel Intercontinental Buenos Aires. Hace más de 20 años se está metido en esa cocina. Hoy en día es el subchef del hotel. Él es un hotelero por experiencia, por excelencia, por todo. Su currículum lo dice y le gusta la cocina hotelera. Él es docente, por lo que he visto también es un fanático de la cocina. Es un tipo muy centrado, es un tipo muy elegantemente centrado. Y por sobre todo es fanático de vida de cocineros. Les presento a Martín Ogando, bienvenido a Vida del Cocinero Salai en su edición número 50. Señor Martín. Tomá. Muchas gracias, Mario. Por los 50, Mario. No, por favor. Muchas gracias. Salud. Juguito. Muchas gracias por convocarme. Y anoche tuve un poquito de festejo. Comelo. Ameritado, ameritado. Bueno. ¿Sabés qué, Martín? Primero quiero decirle a la gente por qué estás en el programa número 50. Y te voy a hacer un comentario más. Bien. Papá de Francesco y de Venedica y marido de Ana Vila. Ah, ¿y ya que estamos hablando de esto? Claro. Martín, vos sabés que yo vivo acá, mi esposa y mis hijas están en Buenos Aires. ¿Mas familia? Ayer, te juro, estuve a esto. Agarrás la maletita y vos la... ¿Sabés cómo me agarró anoche? Terrible, terrible. Imagínate que yo me emocioné, que estoy acá a 50 cuadras del obelisco. No lo veo el partido. Lo escucho, todos los partidos lo escucho, me pongo muy nervioso. Y los escucho todos los partidos, pero no los puedo ver. ¿Qué? No los puedo ver. Está todo bien. Sí, de en serio. Yo no los puedo ver porque estaba en la cara. No los puedo ver, me pongo muy nervioso. Pero... Sí, sí, sí. Qué loco. ¿En serio? Qué locura. No, 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 no. No te tenías tan fanático, imagín yo. Y bueno. No, no, no. ¿Eh? Sí, sí, sí. Imagínate, mirá. En el 93, cuando Vélez sale campeón del mundo, en el 94, yo iba a entrevistarme con el jefe ejecutivo de Amalita Fortabá, y no lo vi en el partido. Lo escuché desde el colectivo, ¿me entendés? Algo de todo esto. Yo también, yo soy muy fanático del fútbol. Te cuento una, ahí para que la gente sepa, Martín, una locura. Iba al hotel, yo estaba de jefe ejecutivo en el Meliá, en ese entonces, 2001. Encima, terrible época, ¿no? Yo soy hincha de Racing, vos lo sabés. Y va una persona que es periodista deportivo, jugó al fútbol, fue alumno mío, por casualidades de la vida. Y el mismo día, jugaba, era un miércoles, en cancha de Vélez, jugaba Racing. Iba a salir campeón después de mucho tiempo. Me llevé una entrada, a las 12 del mediodía. Claro. A las 3 de la tarde era el partido. Claro. Tal cual. Cuando sale el campeón con Merlo. Se jugó un miércoles. Cuando sale el campeón con Merlo. Y se suspende y se juega un domingo. Claro. Claro, si iba a jugar un domingo por el 2001, se suspendió algo a ser el domingo. Una entrada para la tribuna visitante, imagínate. Sí, sí, obvio. Voy, me dan la entrada, me pongo a llorar, y voy al gerente general del hotel con un permiso. Digo, jefe, fírmeme el permiso que me voy. Dice un español, un gallego. Yo, ¿dónde se va a ir? Me voy a ver a Racing. Eh, tenemos el hotel lleno, evento. No me importa, me voy a ver a Racing. Está loco, usted está loco. Digo, sí, me voy a ver a Racing. Y me fui. Ningún, no me lo firmó el permiso. Estoy en la cancha, sale a Racing campeón. Me acuerdo que tenía el startup del hotel. Se lo puse ahí. Las caderas, las encas. Dice, usted está loco. Y me dice, mañana ni venga a trabajar. Digo, mañana voy a ir a trabajar igual. Y fui. No me echó, ni me suspendió, ni nada. No podía querer la enfermedad. Digo, bueno, muchachos, ¿qué le vamos a hacer? Una vez en la vida. No todo es cocina, papi. 35. 25 años tardaron. Bueno, Martícito, yo le quiero contar a la gente por qué decidimos que vos estés en nuestra edición número 50. Más que todo tu familia, todos los que nos están siguiendo. Habíamos decidido por un personaje que vos mismo me dijiste, pero no iba a ir tal que era Osvaldo Gross. Y Osvaldo no le gusta a los vivos. Y aparte es una persona, yo lo entiendo, es un fenómeno, es un fenómeno. Y es una persona que maneja muchos medios, se maneja con agencias. Entonces, también estar con nosotros amenamente hubiera sido posible, pero, digamos, no le gusta hacer vivos. Y es totalmente comprensible. Después empezamos a buscar. Empezamos a buscar y con mi hija dijimos... Obviamente, respetable también. Pa, ¿por qué tiene que ser un figurazo? ¿Cuánto cocineros conocés? 10 millones. Digo, bueno. Y empezamos a tirar la lista y me dice, pa, ¿no tenés alguno que te haya visto vida de cocineros? Y yo digo, ya está. Tengo uno que sigue vida de cocineros, que me comenta, me tira por WhatsApp, tiene buena onda. Buen profesional, porque yo, aunque vos no lo sepas, yo conozco de vos hace rato. Sé quién es Martín Ogasto. Me pareciste muy buen tipo. Me parecés un tipo fiel a vida de cocineros. Y decidimos que estés vos. Porque los momentos lindos hay que festejarlos con los de uno. Y no mirar a ver cuántos hay acá arriba. No. Por eso, muchas gracias por estar en vida de cocineros, Martín. Por eso. Por favor. Yo te voy a decir, no importa la cantidad, sino la calidad de los que nos miras. Lindo posible dentro de nuestras posibilidades, digamos. Por eso mismo. Está bueno. Martín, voy a empezar con una preguntita. ¿Sí? A ver, para que nos cuentes. ¿Recordás el peor día de tu vida en una cocina? ¿El peor día? Yo pienso que los días más caóticos son los primeros días de año. El primer día del año es muy complejo. Porque... A ver, yo generalmente cierro el 31 a la noche. Toda la parte de outlets, me quedo a dormir en el hotel y me levanto a las seis de la mañana para hacer el desayuno. Y bueno, cuando te falta uno, te tenés que poner la de Superman. Y tenés el hotel completo. Porque sinceramente, de a partir del 28 al 1 o el 2 de cada año, la hotelería se transforma en otra cosa. No es un hotel corporativo, sino es un hotel de familia que tiene otros tiempos, ¿me entendés? La familia, las exigencias, y bueno. Pero igual es... La hotelería es reinventarse todos los días. Es reinventarse todos los días. Es tener la ambición día por día. Es estar fiel ahí todo el día. Es una profesión muy ingrata, pero muy querida. Y no la cambio por nada, ¿eh? La elijo 25 de la que viene. A mí me aburre, yo trabajé 15 años. ¿Me entendés? No, 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 no. Mirá, la hotelería es algo hermoso porque, a ver, a mí que me gusta es que todo sea centrado, ¿viste? Todo organizado. Creo que la hotelería es el parámetro que a mí me gusta. A mí también me gustó mucho el periodo que yo estuve con la señora de Aconcaro, que fue una maestra, una docente. Pero ante todo fue una gran persona. Fue una gran persona. cero ego. Cero ego. Algo que hay muchísimo en este lugar. En una profesión, en ese sentido. Hola, Martín. Me estás diciendo... Sí, sí, obvio. Me estás diciendo que los cocineros son bebés. Esa mujer es increíble. Esa mujer es increíble. Y están en una línea muy delgada. Es una línea muy delgada. Y lo que hay que darse cuenta es que el que trabaja en la gastronomía o el que trabaja en el servicio es algo de servir, no de ser un servil, ¿eh? De servir, de darle la mejor experiencia al huésped. Aunque sea que vengo a comer un sándwich de jamón y queso, ¿me entendés? Esa tiene que ser la experiencia. Tiene que ser una experiencia única, una experiencia única, ¿me entendés? Y eso es lo que yo veo. Con ella trabajé tan, pero también tuve la suerte de estar un año y medio. Y fue hermoso. La verdad que fue algo... Era como jugar en el Real Madrid a nivel futbolístico, a nivel básquetbol. Que yo soy... Que a mí me encanta el básquet. Era jugar en el Real Madrid. O acá en la Argentina jugar en ferro. O... Como... Ahí hay muchos amigos míos de Huracán de San Justo. Que fue un lugar mágico. Que aprendí un montón de cosas. Y... Y eso, ¿me entendés? Pero por eso. Antes era una gran profesional gastronómica. Era una gran docente. Y tenía... Era muy buena persona. Muy exigente. Te lo... Muy exigente. Bien, bien. Yo fui a... Te hacía mejor. Yo fui a comer. Día a día te hacía mejor. Te hacía mejor ahí. Y... Y... Fui a entrevista con... Y vos... Te digo... Fui a entrevista con nada. Yo entraba en los... Me mandó Marina Marta... Doros y de Serrano Abue. Mira. Yo lo sé. Bueno. Ella... Marina... Es un hilo conductor... es un hilo conductor que hay que sacarse el sombrero porque otra persona un docente ejemplar como te lo dije nuevamente una persona bondadosa por donde lo mires y cuando ella veía algo que a ella le gustaba ella te iba a dar una mano en todo lo que pueda en formarte en capacitarte en ayudarte y por eso muchas veces algunos son jefes y otros son líderes ¿me entendés? y yo agradezco mucho todo el periplo que yo hice en el audio porque tuve muchos jefes y también tuve algunos líderes pocos por lo que dijiste algunos líderes sí, obvio poquitos ¿eh? no, pero pero ese lo que me dejaron mucho a mí me dejaron mucho a mí ¿me entendés? que fueron muy ¿cómo te podría decir? muy honestos conmigo que me ayudaron a crecer que crecimos juntos eso es lo importante cuando uno es jefe cuando uno es jefe lo más importante no es solamente crecer uno sino que crezcan los demás también ¿me entendés? y eso es lo eso es lo importante lo que a mí lo que a mí me parece hay que ser bondadoso sincero no dejar de ser marcarle los si hay algún error marcárselo si hay alguna buena marcársela las buenas porque no es marcarle todas las malos y nosotros tuvimos una época que era te marcaba más las cosas malas que las buenas y eso no es tan bueno también ¿me entendés? en la vida obviamente yo entiendo obviamente que es entendible eso que es entendible pero hoy por hoy es hoy por hoy hay un montón de herramientas y yo entiendo que antiguamente no había todas las herramientas que existían que existen ahora hoy por hoy el líder no se hace se va aprendiendo cuando vos tenés una dificultad tenés que ir aprendiéndolas aprendiéndolas y eso es lo que a mí me gusta eso es lo que a mí me gusta eso es lo que hago yo tengo un montón de a ver de de muchas cosas que tengo que aprender y las tengo que seguir aprendiendo hacer cursos de liderazgo de inteligencia emocional hay que hacer viste hay que hay que ayornarse no hay que quedarse viste porque cocinar cocina cualquiera cocinar cocina cualquiera cocinar cocina cualquiera muchos algunos algunos se destacan algunos se destacan y otros no vos tenés la suerte de pertenecer a la gastronomía hotelera que te da todas esas herramientas yo está bueno lo que pasa que cuando laburás en un restaurante obvio obvio por eso yo soy por eso yo soy yo soy un agrade no no por eso yo soy un agradecido por eso yo soy un agradecido a la hotelería al hotel intercontinental que me que me me que crecí personal y profesionalmente a la señora de acóncaro al hotel conte que me dio una mano con Sergio Sergio bravo un día de esto lo voy a entrar en la vida del consigliere si me contaba Sergio Núñez bravo trabajamos justo en un grande me entendés del Sheraton un formador me entendés claro un formador me entendés y eso es muy interesante muy muy interesante a mí me ayudó mucho a mí me ayudó mucho cuadrado cuadrado y a mí me conoció pero bueno así de casualidad otro tipo de educación yo lo conozco a ser más he tenido agarradas terrible pero era cuadradito pero bien puede ser cuadrado sí obvio a ver cuando digo cuadrado es organizado planificado y no te escapes de estos parámetros no te dejaba voler no tenía muy bien claro lo que te transmitía seguro no 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 obviamente sí igual pero pero en ese sentido vos tenés que te damos cuenta de dónde viene de dónde es la matriz trabajamos juntos en la las veces yo siempre fui jodó toda mi vida y él cuadrado era rompo desastre pero bueno qué lindo qué lindo que te acuerdas de todos tus jefes muy marcados es muy lindo esto y de sí hoy suponete hoy en la actualidad está Bertrand Ginar también lo conozco muy bien doctor Campos que fue un gran una gran persona conmigo que me ayudó mucho me ayudó mucho yo muy agradecido a él yo trabajé con el hermano él me ayudó mucho crecimos juntos hoy está en estar en Estados Unidos y hablo cada dos por tres muy lindo ¿me entendés? o sea que sí obvio yo a ver es una es una gran persona y a mí me ayudó mucho ¿me entendés? Yves Gerandó un director general del hotel que fue muy bueno conmigo basta de flores hoy por hoy vamos para flores un poco de flor y un poco no, no, no yo no tiro pará, pará mirá programas de televisión vamos a picantear un poco ¿te gusta ver programas de televisión de cocina? ¿te mirás? sí ¿en serio? ¿qué mirás Masterchef? ¿de gastronomía? ¿de gastronomía? ¿en serio? sí, obvio sí bueno está bien veo Masterchef de España es otro nivel ¿no tenés a los canines? ¿Masterchef de España? ¿tenés dos jurados que son que esto pero son tienen cinco ¿qué querés decir? ¿que los jurados que en Argentina y en Colombia tienen cinco los jurados ¿está claro? ah no, sí es otra cosa esto es un show mediático es un show mediático como show mediático como show mediático sirve pero no es la gastronomía eso no es la gastronomía la verdad que no miro Masterchef si habré visto un capítulo en mi vida de todas las sesiones de todos los países nada no me resulta atractivo pero vos concursaste mucho Martín no he visto en tu hoja de vida obviamente pero yo recuerdo no sé si el tenedor de oro el cucharón de oro de Caterpillar creo tuviste ¿el cucharón de oro participé? en el cucharón de oro en el cucharón de oro participé dos veces siempre muy agradecido porque la verdad fue fue excelente lo que pasa que era una adrenalina constante ¿viste? era una adrenalina a ver es muy bueno es muy bueno participar en un concurso porque aprendés mucho a mí me gusta competir a mí me gusta competir yo jugué al BASC 15 años 17 años mejor dicho y la competencia es constante pero eso es una cosa ¿me entendés? vos si querés participar en un concurso te lo tenés que tomar como un trabajo y son 10, 12 horas de entrenamiento y cuando vos estás en el trabajo en la línea vos no podés hacer eso vos tenés que dedicarte a esto a trabajar a trabajar y tenés que tener otro momento para formarte de eso y yo sinceramente me sentí muy muy orgulloso de lo que hice porque vos vos pensás una cosa yo clasifiqué para dos dos grandes concursos participé en el Cuisine Van entré a todo obviamente que coronar es difícil coronar es muy difícil pero para mí ya era un orgullo ¿me entendés? participar con compañeros míos como Guillermo Vergara mucha gente como Nadia Rusia que participaron conmigo que éramos éramos un equipo y lo importante es formar un equipo ¿me entendés? y te gusta te dije que concursaste bastante y me imagino en el Cucharón de Oro de Canterplan cuando estaba Gustavo Azulay va a jugar a Cigalú porque de ese espíritu con toda esa banda qué banda de esa papá sí Gustavo Azulay la museo Gustavo pero lo peor que en ese momento que en ese momento no era como él no era como ahora que ahora te mandan un mail antes te venían que llamaban por teléfono sí hay que mandar un message te llamaban por teléfono y vos suponete mejor pero claro claro pero por eso mismo ahora te mandan un whatsapp antes tenías tenías que ¿cómo? no, no soy Miguel Acólico soy realista antes te llamaban por teléfono cambian las épocas te llamaban por teléfono antes obvio pero por eso mismo vos sabés lo que era la intriga era mandar la fotito del plato llevando a Caterplan era ya era ya era una ya clasificar era algo maravilloso ya Martín te quiero te quiero clasificar en algo que la gente conozca una faceta un poquito más personal sí porque no la podemos llamar personal para hacer el pimpón en el momento del 10 ya que ganó Argentina ayer hoy gano Italia yo estoy re feliz afuera los ingleses afuera los brasileros una alegría tengo esta noche festejo de nuevo pero con una buena ha continuado el cambio no sé hacemos el pimpón de 10 ahí pi 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 respuesta concreta si querés justificarla no hay problema pero hay rapidito bien el momento del 10 acá enviados empezamos por la la desierta la que tiene que ser Messi o Maradona ya está me moderniza ambos y la generación dorada chichita de Arquiaga o Narda Lépez chichita de Arquiaga 100% economas eran economas eran economas pero a ver marcaron tendencia marcaron tendencia 20 años en la en la televisión es otra es otra es otra es otro concepto es otro concepto de gastronomía es otro concepto chichita de Arquiaga era a ver yo estudié en la escuela 2 de agosto en la del sindicato después estudié estudié administración de empresas porque no quería no solamente cocinar quería saber por qué pasan las cosas por qué tantos tantos cocineros quebraban restaurantes ¿me entendés? entonces yo quería saber el por qué de los números y entonces después empecé a estudiar gastronomía y chichita de Arquiaga estuvo 30 años en canal 13 y las dos cosas son a ver es modernidad es interesante lo que hace Nardalepe es interesante pero es otra cosa a ver para que exista Nardalepe Jolly de Garritiaga Chichita del Quiaga C de Gandulpo Peti Bianchi todo ¿me entendés? todo sí, sí total Manuel Aladro sí, no, no un Roberto Goni un maestro Ariel Rodríguez Palacio ya está cocina me encanta y ahora conduce es un monstruo cocina bien número uno es el que es el que mejor sabe jugar el juego tal cual tal cual bueno vamos por la tercera es el que el que mejor sabe jugar el juego bien coincidimos ¿pizza o empanada? de YouTube ¿pizza lo domingo? un mario de valor lo domingo de pizza no me jodas con la alta gastronomía domingo a la noche de pizza ya acabo empanada o empanada me quedo porno necesito comerme como ocho y gasto mucha plata y digo no, mejor me pongo si son empanadas si son empanadas son las árabes listo chef ejecutivo o gerente de alimentos y bebidas ojo ¿eh? ¿me escuchaste? no, no, no chef ejecutivo o gerente de alimentos y bebidas tanto tiempo no tenería que ya en una empresa ya te pregunté si te aburría me decís que te emociona ahora no te escapes gerente decilo gerente decí gerente no no, no, no 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 porque no porque no, no no porque uno sabe su limitación también no, no, no me clavaron los dos puestos por el mismo uno uno quince horas por día por eso me aburrió la hotelería pero a ver uno uno no puede uno no puede tener el caso y sentirse un cuchillito y pensarme verificando todo bueno esa cosa pasa pasa vos boletás tú obvio obvio pero pará suponete yo suplí esos lugares yo estuve en la época del 2001 estuve un año casi un año y antes que venga Héctor estuve también ocho meses pero es un conjunto yo pienso que las cosas siempre van a salir mejor en un grupo el equipo el equipo pareces escalón hija pará el equipo no hacemos nada uno solo pero ¿qué te gusta más? ser chefe ejecutivo o gerente de alimentos y bebidas yo creo que vos te gustas hacer que sí, tranquilamente para eso estudiaste números me dijiste recién querías un poquito más sí, bueno puede ser no te pasa a mí me gusta cocinar a mí me gusta cocinar yo estaba de cocinar todos los días y fin no te bola un poco la cocina no te agarran esos días como a mí a veces digo me gustaría hacer otra cosa y empiezo a ver el campo alrededor mío en mis conocimientos digo voy a morir en lo mismo no sé hacer otra cosa ah bueno a mí a mí a mí lo que a mí lo que a mí algo que me gusta mucho sería gestionar proyectos eso sí lo que me gusta mucho bueno está bien ponele ponele gestionar proyectos me gestionar proyectos me gustan pero a ver suponete o sea no pensás puede ser aleatorio en la hotelería ¿te tatuaste y te contiene una parte del cuerpo Martín O'Gando? no 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 para yo sé las cosas bien y las cosas malas de todos los lugares en ese sentido viste yo soy objetivo hay cosas que salen bien hay cosas que salen mal pero es interesante el rubro de la hotelería un lugar está bien o está mal no por el lugar es un tema ¿entendés? si no es la gestión vamos a pasar al otro eso es lo está bien normal pero cuando hay una buena estructura porque son seres humanos ¿por qué son seres humanos? se complica tienen cosas pero bueno casa ¿qué le gusta más Martín O'Gando? obvio tenés que elegir la plata pongámosle casa en qué sentido comprarte una casa ¿casa o gastarte en el viaje? ¿cómo? listo está bien tenés una concuación de viejos pero tenés mucho de viejos está bueno lo respeto no, no a ver a ver no, no a ver pará, pará, pará si yo tengo mi casa si tengo eso viajo pero obviamente pará, con esta con esta obviamente quiero ver asado con amigos o ir primero el techo asado con amigos el fin de semana o ir dos veces a un restaurante de tres estrellas Michelin en esa misma semana ¿qué elegís? dos estrellas ¿de qué? ir a una estrella Michelin sería un sueño para mí no, pero eso a ver mis amigos van a estar siempre mis amigos van a estar siempre mis amigos van a estar siempre no te creas pero eso es algo mágico debe ser algo mágico las estrellas Michelin no solo en la comida en la vajilla en la piel miran el culo del mundo mejor más estrellas o sea es todo un entorno pero sí es linda experiencia a ver esta rock nacional o tanto ah bueno si me decías tango me iba me tiraba acá rock nacional o tango rock nacional pero suponete suponete una cosa ¿sabés a quién le gustaba el tango y cuando había melancolía era Sergio a Sergio Núñez te ponía un bolleneche y estaba en ese estadio que estaba mal mal viste yo trabajé los dos en el bar era una manera de regolearle casetes en ese momento yo lo goleé yo lo re ronistón iba a jugar todos los días no me podía ver lo voy a traer a la vida lo voy a traer y ese me dice que sí ¿fútbol o básquet? Martino Bando básquet ¿no? ¿vos sabés que a mí también en básquet? bueno nombraste Ferro no iba a Ferro básquet siempre cortijo Darras Carl Elmo Michael Sleger y Diego Mach te digo los números de la camiseta toda esa toda esa época yo toda esa época yo la viví porque yo jugaba en pre mini hasta infantiles yo prefiero ver mil veces un partido de básquet que uno de fútbol olvidaste o con equipos parejos como vos sabés que si hay diferencia en el básquet de 500 a 1 con equipos si no están los que roban siempre se ríen de los demás bueno acá va la última una foto con Francis Malman o una foto con Donato de Sancti si pudiera si pudiera si pudiera a ver para mí no para porque cuando si pudiera sería una foto con el gato Dumas y un aparato para para bueno pero a ver estamos algo hipotético algo hipotético algo hipotético algo hipotético bueno te voy a decir con quien una foto con José Luis Bodoy yo quiero que elijas entre Malman y de Sancti ¿te quedó claro? claro esto si si hay muchos personajes lindos no hace falta Francis Malman una foto es lindo está bueno bueno zapaste zapaste suponete yo 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 Bodoy lo conocí cuando fui al centro de cocinero y fue algo espectacular vos pensá te voy a decir una cosa uno de los libros de cabezona mío es el Rabasó ¿qué es ser viejo y qué es ser actual? bueno pero pará pará eso es pero vos antes de hacer semejante tenés que leer la Biblia y eso era la Biblia en esa época bueno y bueno suponete a mí el Rabasó a mí el Rabasó me lo regaló mi señora fuimos al centro de cocinero y me lo compró yo le dije ese era el regalo que yo quería ¿me entendés? es muy sintético es espectacular es más ahora yo hablo de preparaciones de ahí los pibes ni me entienden nada no que ya tampoco lo inmodero entonces vos ¿qué me querés decir con eso? es un sentimiento el Rabasó es pero dale le voy a hacer una consulta ¿qué es la cocina ¿qué es la cocina española? a ver perdón a ver vamos a no me voy a hacer ¿qué es el me gusta más el can de roca natural de casa tranquilo no está bien está bien pero pero pará pará esa cocina la del can de roca es la la reversión de la del corazón son de ambos de los tres puesto con la tecnología y todo pero no deja de ser una cocina regional como vos decís una cocina de Cataluña una cocina de Andalucía pero con tecnología y con mucho estudio atrás pero ellos salieron de una base ¿me entendés? entonces para mí siempre a mí es excelente las espumas el aire el nitrógeno todo es excelente pero primero tenés que saber la base se tira nombres vamos a ver cortar sacar meter y te clama el nombre listo a la florentina sabés que toda la florentina va todo con la espinaca a la normanda va todo a la billy va todo con San Antonio a suiz va todo con cebolla los pibes de ahora a la cocina les es un puré suiz y no saben qué es cebolla nosotros tuvimos esa suerte desde que aprendimos con los viejos nos adaptamos a lo moderno yo para joder para picastearte veo que te enojas yo soy un tipo muy emocional me gusta me gusta y decime acá tenía anotado ¿no? ¿no te gustaría poner tu emprendimiento porque no me nombraste eso me nombraste como gestionar operar ¿no? ¿por qué no? ¿lo ves complicado tener un puente grande? no más allá de no sacá sacá que lo veo muy complicado es un no 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 pienso que pienso que es un muy complicado mirá es más fácil hacer una dark kitchen yo yo hacía una dark kitchen que un restaurante para noblesa picando en la roticería de vivienda siempre tuvieron las dark kitchen ahora es como que bueno se regularon un poco más pero sí como le digo yo las dark kitchen muchas no digo todas son las las cocinas evade impuestos y bueno a ver ¿y quién está metido ahí? son ingenieros formáticos son ingenieros formáticos que han puesto ¿cómo te podía poner? estadística logaritmo y te estudian todo y decir bueno en caballito hay 50 pizzerías no vendás pizza vendés sushi pero capaz que lo hacés en la pizzería decime aparte de cocinar ¿en qué te ves? o ¿qué haces? si tenés un hobby queremos saber Martino Dando o sos mil por ciento cocina sos de esos que alarran el cuchillo y se matan a la noche se desgarran la aventura y dicen yo soy cocinero bueno trabajo muchas horas no soporto a los cocineros llorones si no te gusta dedicate a otra cosa aparte los cocineros hablan los únicos que trabajan cuando los demás están de joda no existe policía médico no sé portero cocineros son como sufro trabajo dejo la familia y empezaste llorando diciendo yo trabajo el 31 y el primero y bueno cambia la figura pero es algo que elijo pero es algo que elijo pero es algo que elijo no me gusta leer me gusta leer me gusta caminar a ver antes me gustaba antes jugaba al baje siempre pero ahora no juego hace mucho que no juego hace más hace 25 años que dejé de jugar al baje dejé la la pelota como te quiere la gente Martín ni un comentario malo tuyo ni uno ni uno ni medio nada te requiere la gente sos un buen tipo está bueno es lindo acá se me pasa por la cabeza ¿por qué la gente para 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 así te la termino por qué la gente la gente admira más a la gente que al buen tipo ¿por qué? ¿por qué? yo qué sé no lo sé yo qué sé ¿será que el tan inteligente capaz que te pueda hacer una trastanilla? qué bueno pero nunca dice qué buen tipo a no ser que sea no sé como vos acá estás ahí te están poniendo los comentarios alguien indicado pero en general no se premia a la buena gente y se premia a la paz yo te sinceramente yo prefiero ser una buena persona antes que ser un gran cocinero y eso eso es lo que yo es lo que yo ayudo a la gente que estuvo que estuvo conmigo imaginate algunas cosas soy un ser humano me equivoco como cualquiera pero yo me mira hace 25 años que estoy en el hotel yo me sigo hablando con gente que se fue hace más de 20 años del hotel o sea que muchas cosas no me debo haber equivocado y no lo digo de soberbia ¿me entendés? y eso es lo que eso es lo que yo aprendí en mi casa ¿me entendés? que me enseñaron mis padres mis hermanos ¿sos el más chico? ser buena gente te ocurrió te juro que no sabía y uno lo sufre soy el más chico ya me parecía sí está bueno sí papá gastronómico soy el más chico soy el más chico soy el más chico gastronómico no, no papá tuvo la concesión del club de pescadores fue hermoso eso esto sí a ver hermoso ¿viste? fue una época hermosa ¿eras chico? ¿entendés? ¿entendés? fue una experiencia única yo tenía yo tenía nueve años pero ¿sabés lo que lo disfruté? ese fue hermoso fue muy pero muy lindo eso eso sí tuvo restaurantes también en la parte contable le ayudó mucho mucho también y te emocionaste te emocionaste a la verdad es una es una persona incansable ¿83 años? no sé si alguna vez escuchaste el otro día al cocinero es mi ídolo yo ahora no soy una persona de tantos sueños yo me proyecto planifico desarrollo tengo metas objetivos cortos pequeños largo plazo pero y me dice no Mario ¿cómo no vas a tener sueños? digo lo que pasa es que los sueños que yo tengo son irrealizables lo mismo que en la foto con Cato Dufan yo hubiera querido tener 5 años más a mi viejo se me fue en el 92 hace tiempo 5 años más y hoy ese sueño ya no lo puedo entonces a partir de hace un tiempo pienso en cosas más tangibles y reales para mí que pueden ser grandes y para otros pueden ser sueños pero no sé hacer vida de cocineros hacer vida de cocineros que muchos me criticaron periodistas gastronómicos que me tiraron con un par no te hagas el periodista yo no soy periodista soy un cocinero que echando con cocineros y ahora con otros más que cocineros y hago lo que me gusta sanamente y de la mejor manera que me salga pero 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 ¿por qué? pero ¿por qué puede criticar un periodista si porque eso está mal ¿me entendés? si dimos clases juntos en Derek te digo yo conocí a Derek Foster una una gran persona una gran persona la conocí a a la señora Miriam Becker también cuando hicimos hicimos publicaciones con con Héctor Campos para la Nación viste con a Cristina Goto en Cuisine Van cuando hicimos muchas cosas con Héctor viste suponete Héctor era una persona muy generosa que me hizo conocer a toda esa gente ¿me entendés? y yo sinceramente las veces que los traté tampoco a ver yo siempre soy ubicado yo no soy el chef ejecutivo yo soy el segundo y sé ubicarme donde donde estoy a mí no me interesa pasar por encima de nadie y ¿me entendés? entonces en ese sentido yo aprendí mucho de esa gente y también me pareció muy interesante todo lo que decían ¿qué es lo que más te jode en la cocina? ¿qué es lo que lo que le cambiarías a este sistema digamos no la cocina en particular de algo sino de nuestro trabajo ¿qué es lo que más te pesa? o nada los horarios en nivel empresarial los horarios en nivel empresarial o sea el empresario que por ahí no cumple con lo que tiene que cumplir hablando de hotelería vos te manejás en hotelería más que todo mira yo claro me entendés no en ese sentido yo soy muy agradecido en la hotelería porque es otro mundo a ver la restauración hotelera es completamente distinto a la restauración de un restaurante ¿me entendés? es distinto pero yo yo pienso que lo más importante es tener compromiso ¿me entendés? el compromiso el compromiso creo que es lo más importante ponerse en el sentido de pertenencia compromiso eso es lo más importante en ese sentido ¿que me dejaron colgado? y sí la verdad que sí pero bueno a ver yo no me quejo voy y trabajo porque no no me no me puedo quejarme ¿me entendés? ¿quién me va a decir? es un compañero mío yo no lo a ver yo jamás voy a mandar enfrente a un compañero vamos hay que ponerlo yo jamás voy a mandar enfrente sí bueno pero hay que hablarlo hay que hablarlo eso sí pero a ver dejar en banda es no llegar horario es dejar en banda ¿me entendés? bueno pero jamás le voy a decir che una vez dos veces tres veces chau afuera cambio fue el cambio pero no yo lo sé a ver es lo mismo en Nueva Tilería es muy difícil hacer eso cada uno tiene un valor como lo sabés es muy complejo cuando vas a ver cursos humanos ¿cuánto vale? por eso yo te digo tantos años vale dos millones de pesos no no dale un par de bofetadas que siga viniendo es así vos lo sabés todos tienen un número en los Tilería no solamente del legajo sino hoy sacarlo a Martín Ogando del Hotel Intercontinental o me vas a decir que cuando estabas en el evento yo trabajé con Chufo ese tipo era divino es una persona que Omar Mercado personas muy generosas me entendés también Omar Mercado Juan Chufo a ver gente que se formó Rubén Dalmas Jorge Dufo así de fácil me entendés escondía los postres en la cámara abajo para que cuando lleguemos los de la noche no los encontremos y estemos desesperados buscando todo o a veces me ha causado hacer 300 peras alborrón y en una hora ¿viste? en donde si lo tengo al frente le digo mal tipo con nosotros nos olvidaba olvidaba no me lo de el ejemplo el rengo Dalma no el balón el rengo era más malo que la te comía el hueso para atragantarse el balón cuando atragantarse así de fácil yo trabajé cada nene había antes en la cocina cada nene te hacen hacer malo Martín Cho ¿cuándo ¿cuándo fue ese día que vos dijiste yo quiero ser cocinero? Mirá yo empecé a estudiar empecé a estudiar economía yo yo termino del secundario yo iba al vieites termino termino en el vieite y yo ya tenía ganas de hacer algo de eso pero sinceramente era muy cara la carrera ¿me entendés? era muy cara y gracias a Dios viste mi papá me ayudó mis padres me ayudaron y puedo entrar a la 2 de agosto y ya ahí ya me empezó a tomar un poco el gusto y hacía las dos cosas a la vez y bueno y ahí me decidí hice me ayudaron para hacer educación vocacional hice algo vocacional y me salió que me gustaba la gastronomía pero me gustaban mucho los números y bueno entonces a fin de ver hay que mantener el equipo eso es otra cosa sí sí está bueno está bueno mirá vos mirá vos o sea no me viniste con el verso de yo le revolvía el guiso a mi abuela y recuerdo tomas recogramos papas no no yo te voy a decir suponete una persona que me marcó mucho en la cocina fue mi tía Margarita ¿me entendés? y con ella aprendí mucho ¿me entendés? mi tía Margarita mi papá mi mamá porque nosotros somos una familia gastronómica mi casa tanto mi casa somos de somos anfitriones ¿me entendés? está perfecto morfar bien es punto de encuentro es un punto de encuentro está buenísimo o sea sí uno lo va a decir yo qué sé mi mamá era cocinera mi viejo era maestro mi hermano era cocinero en casa era bueno tienen roticería de que yo nací antes de que yo nascara o sea siempre estuvo ese fanatismo a mí me preguntás a los 6 años qué querés cuando sea grande cocinero o futbolista era futbolista o cocinero además el fútbol era mi vida mi viejo ah bien no pasa siempre fui grandote todo fue en argentino suyo ¿cómo sabías? en Vélez en Old Boys el turco Maradona Silvio Rudman Fernando José María Balón el negro casi tomá pa' vos la tenía todo el mundo me dice que es mentira obviamente que como futbolista se notó que era buen cocinero pero bueno qué loco Martín vos sabés que vos ves vía cocineros viste varios y antes teníamos una pregunta de rigor ¿te acordás? y como es la edición número 50 con mi hija dijimos pa' volvamos a la primera la pregunta de rigor ¿te acordás cuál es? no ¿no? pero la voy a hacer te digo que no yo sé que muchos familiares tuyos están mirando tu esposa seguramente ¿sí? ¿sí? usted va a saber yo sé que usted es un tipo centrado como lo pero igual le vamos a hacer la pregunta de rigor el señor Martín Hogando alguna vez en algún momento en alguna cocina ¿tuvo sexo? no, no pero bueno hay gente que va la cocina es sagrada viste hay de todo volvimos estas eran las primeras preguntas de los primeros que más hasta Ramiro Rodríguez Pardo le hemos preguntado miren si quieren ver algún día de cocineros yo los bajo a YouTube hoy ya no los edito más los mando en bruto con la sacando la intersección digamos desde que entro en línea hasta que entra el invitado y tienen todos los programas en YouTube viejo ya que está tiremos mangasos ¿no? veo 32 conectados vamos a aprovechar no cuesta nada poner un like en Mario Avalone YouTube hay videos instructivos hay videos de mi vida es un reality de Mario Avalone están los videos de vida de cocineros esta noche vamos a bajar el de Martín si lo quieren ver de nuevo compartirlo con amigos y hay de otros cocineros de los 49 que pasaron más el de Martín de hoy no cuesta nada poner un like suscribirse a mí me sirve para seguir haciendo videos y ¿sabés qué estoy haciendo? te quería preguntar me lo anoté estoy haciendo un video de la cocina Coconiche obvio la cocina porteña para mí que hubo y existe la cocina fusión en Buenos Aires que es la cocina Coconiche que muchos no saben que fue un nombre que le puso Víctor Ego Ducrot a vos te gusta leer que escribió los sabores de mi patria y no le dejó cola ¿por qué? ¿sí? claro sí tal cual cocinero y periodista tuvo uno de los primeros programas del Gourmet ¿por qué pensar que no se dio esa cocina? ¿viste una milanesa narcovitana que es una mezcla cocina porteña cocina Coconiche todo tiene una explicación y lo estoy haciendo en un video que voy a terminar hoy después de cortar cómo corto con vos cómo y sigo editando el video una compilación esa pero ¿quién habrá sido el que dijo no, esta cocina no? ¿por qué en Perú? ¿fueron los chinos? desembarcaron en Perú cocina chifa o fueron los no sé los japoneses desembarcaron en Perú cocina al IJ ¿por qué? nosotros en Argentina vinieron los Tano del cual yo procedo armaron esa cocina de conventillo reucada linda que es la cotidiana hoy en día en Buenos Aires una cocina bastante potente ¿y por qué no se la llaman cocina de conventillo? qué guay rabia bronca mala calaña yo pienso descalificación me gustó esa palabra hoy la reto en el video descalificación descalificado ¿sabés por qué? ¿sabés por qué? lo que pienso porque antiguamente como es lo mismo que yo te dije la cocina hotelera capaz que no lo ve mucho pero en el restaurante antiguamente eran cocineros de oficio ¿me entendés? y capaz que lo desprestigiaban ¿viste? y le dice ¿qué? lo va a hacer una persona ¿eh? entonces eso sí si uno de cualquiera que vos conocés lo hace en Francia y hace un bife de chorizo con papas fritas sí allá sería maladona pero acá totalmente totalmente hablo de la manada de la milanesa napolitana de los sorrentinos de los ñoquis del 29 de la museca de la pizzería única parte del mundo donde las pizzerías los dueños españoles y los que trabajaban tan yo pienso que ellos fueron los que la tiraron abajo laboral tan pero supongo ya que hablamos de la hotelería imaginate imaginate que el puchero una comida de olla total fue algo emblemático en el hotel Plaza algo emblemático ¿me entendés? entonces si vos me decís uy vamos a comer puchero totalmente ir a comer el puchero se ponían del traje ¿me entendés? y acá y acá y acá lo desalifican ¿me entendés? no tiene técnica un puchero y muchos lo desalifican los cocineros no hay no un puchero bien hecho aunque esté mal hecho es un puchero mal hecho en el sentido no mal hecho sino que le faltan cositas igual la técnica del puchero me diste hambre Martín ¿te quedó pendiente de charlar de algo? ¿querías charlar de algo? ¿o no? yo ya tengo todo completo vamos ya una hora y piquito ¿tenés ganas de hablar de algo? preguntar más allá de saludos agradecimientos y todo eso vos que mirás vida de cocinero vos sabés ¿mi vivencia? ¿cómo es tu vivencia allá en Barranquilla? quisiera saber tanto gastronómica gastronómica porque yo veo que Colombia es un exportador muy grande de grandes cocineros la verdad y viste y vos estás y vos estás ahí viste nosotros lo recibimos muchas veces como venezolanos gente del Perú y son grandes profesionales tiene muchos alimentos Colombia la otra vez cuando estuvo Federico Trujillo en vida de cocinero era lo que le dijo un cocinero peruano no me acuerdo el nombre pero no me acuerdo una eminencia que le decía al cocinero peruano a él Colombia tiene más alimentos que Perú pero tiene menos platos que Perú y en eso se está trabajando ahora en diversificar un poco más en base los alimentos que es la faceta que a mí me gusta ir un poco más a los alimentos y después con jugarlo con técnica con cocciones tradicionales no importa sino que realzar un poco más el producto que acá es una maravilla aparte vas a la parte andina acá en la costa es otra cosa vas al centro del país tenés la parte amazónica hay millones tal cual el pacífico que tenés una calidad de pescado que es totalmente diferente a la que yo estoy acá en el Atlántico en Barranquilla es muy lindo hay mucho producto y la gastronomía funciona la gente está acostumbrada a salir afuera a comer gasta unos buenos pesos en comida comiendo afuera lo que hay es una gran diferencia social que eso es lo que está habiendo con inconvenientes digamos de hoy en día pero bueno haciéndose a salvedad en todo lo que es alimentación anda muy bien y mucho cocinero colombiano muy bueno muy bueno ahora dentro de poquito voy a tener a Jennifer Rodríguez que me está dando lo que hay en estos días que fue una de las 50 por San Peregrino de las 50 cocinas cocineros cocinas nuevas digamos que hace una cocina bárbara muy simple pero con mucho alimento donde vive ella tirás una semilla y salen 10 millones de cosas que es alrededor de Bogotá después en Bogotá dos horas muy lindo hay muy buen componente y después el hecho de vivir afuera solo se hace difícil no es joder a mí me dice claro sin tu esposa se imagina que acá es mojista todos los días nada ya sorprendo los domingos para sentirme acompañado con vida de cocineros obviamente que hablo todos los días con mi esposa con mis hijas día por medio pero no es fácil cuando uno se va afuera y yo ya varias veces ya me estoy planteando un montón de cosas entre ayer y hoy sí Martín no sé Dios proveerá pero bueno hay que ser consciente con el trabajo las posibilidades pero yo soy un gato yo tengo un poco de gato y un poco de perro un poco de perro porque amo a la gente a mí me fascina la gente y un poco de gato porque amo los lugares también amo Barranquilla pero amo Buenos Aires pero mi esposa ya yo acá ya y ya tengo 52 años no soy vine por un bienestar y bueno está bueno pero ya creo que va llegando la hora y mi esposa está mirando en este momento lo venimos charlando pero bueno tenemos que ver cómo 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 seguimos igual el día del cocinero no para no importa puedo estar en la quina voy a salir al cielo o sea ahora Martín cada vez que me dice no que el domingo digo el domingo yo trabajo hasta las 4 de la tarde porque después tengo la vida del cocinero y me importa un huevo no no trabajo en mi momento así de fácil pero lo que pasa es que vos vos lo has tomado a ver es un es algo de placer y es algo de un trabajo tucho que vos lo ponés que que está todo enrolado con la familia es un gran proyecto mucha emoción que es lo que te une acá a Buenos Aires Martín ¿sabes lo que es? cuando uno va a cocinar afuera te reconocen más porque a mí me trajeron también yo todas las veces que fui afuera a trabajar no es que agarré la maleta y dije no me banco más a Argentina este país de mierda no nada que ver nada que ver cuando fui a Lituania Serbia Honduras acá Colombia siempre fui contratado ya sabía que me recibía alguien en el aeropuerto sabía que tenía donde dormir donde bañarme que al otro día empezaba a lagunar o sea es por elección o sea no por sufrimiento ni porque yo no quiera Argentina sino fue por una faceta profesional que también se refleja en lo económico obvio pero ayer ayer me sentí tan solo ¿sabes lo que es gritar un gol? solo no poder ni sonreír con nadie abrazar a nadie ni debatir el partido ni no sé me puse a llorar me puse a llorar como un nene me agarró esa emoción con soledad y extrañar a la familia a los amigos a los afectos que fue terrible anoche fue para ti terrible y me clavé un vino solo terminé tirado en la cama tendrías que no es fácil por eso me aclaraste tu presentación y me nombraste a tu esposa y a tus hijas no se me cayó una lágrima por recién empezado no, no, para, para, para que vos cuando hablo con vos ¿quién era el melancólico? mira yo no comparo mirá hay algo hay algo que he cambiado hace 6, 7 años primero es no comparar más basta de comparaciones en todo en todo en todo las eliminé además me pone mal no sé este mejor que el otro yo sí mejor que este o o también me enferma cuando me le dicen no, una brujeta ahí es como una pizza lo único que la masa es el pan o no una brujeta es una brujeta una pizza es una pizza ya me da vuelta la cabeza me pone mal las comparaciones no y después me hice amigo del tiempo Martín lo que pasa es que el tiempo es tirano también el tiempo te pide el tiempo te pide me hice amigo del tiempo es más este lunes no o sea mañana no el otro lunes tengo una charla que salió a cuestión de vida de cocineros porque me escucharon esa frase y me convocan para hablar de eso cualquiera es re lindo a mí me encanta para hablar de eso no pero pero a ver vos decís cualquiera no te tires para abajo no es cualquiera es algo muy interesante que estás hablando algo que vos encontraste y algo que vos valeraste y vos vas a dar una opinión y una sensación que a vos te pasa no es cualquiera es algo que a vos te pasa y ayer cuando te llorabas tendrías que haber hecho algo escártico abrazarte al almohadón ¿me entendés? ¿no? Estás ahí Se me tildó en Instagram Se me tildó en Instagram ¿Qué? ¿Me vieron toda la payasada que dice? Yo estoy perfecto ¿Se queda antiguo? No, perfecto Qué loco, bueno Bueno, Marticito, ¿te gusta o no? No, no, no Para nada Viva el cocinero Ahora me dicen viva el cocinero también Excelente El otro día salía a la calle acá Y una señora me dice Usted es el que estaba en YouTube Me puse muy contento, boludo Imaginate la soledad que tengo Sí, venga A ver, me propone Qué lindo reconocimiento, ¿me entendés? Para programistas así A vos que te gustan los contenidos ¿Sabes? Y voten todo por María Valga Ahora te cagas, ¿viste? Que tienes dos millones de seguidores Me gana Siempre Pero no importa Que esté nominado ¿Qué te voy a decir? Te quiero dar las gracias Marticito Por estar acá en Viva el Cocinero Por seguirnos siempre Feliz como siempre Me encanta Todos los Viva el Cocinero Todos los domingos me gustan No hay uno mejor que el otro Con todos los mejores 50 episodios lindos Compartidos con vos Charlando de cocina De tu vida Totalmente Totalmente Ah, no se había gustado O sea que yo me quedé Porque decía Transmisión No sé Pero bueno Ya está Ya pasó Bueno, Marticito Te dejo El último minuto para vos Mandales saludos a todos Hacés lo que quieras Hablá de lo que quieras Gritá Hacés lo que quieras Todo tuyo Viva el Cocinero Todo tuyo No 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 Gracias por haberme convocado Gracias por haberme convocado Y bueno Gracias a todos Viste A todos los que me ayudaron a crecer En la profesión Como en la parte humana Mi familia Mis padres Mis hermanos Mis hermanos Mis hijos Mi señora Mi suegro Mi 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 cuñado Mi cuñada ¿Me entendés? Todos los que me ayudaron a A crecer Mis grandes amigos Del básquet Eso Son parte Son parte de mí también A mis grandes maestros A mis grandes maestros Siempre hay que ser agradecidos A Fernando López Que fue una gran persona Que me ayudó Me ayudó Fue el primer argentino Que participó En un Bocús Y la verdad Fue muy generoso Y la verdad que fue muy generoso conmigo Ay que lindo sería Cuando López Él estaba viviendo en el sur Estaba viviendo en el sur Una gran persona Una gran persona Muy Me ayudó mucho Me enseñó mucho Y a todos los que me ayudaron A los que me enseñaron Eso Eso Agradecerle a todos A mis grandes entrenadores de básquet ¿Me entendés? Alejandro Pepiche A mis grandes personas Que también me ayudaron a hacer Ayudar Cuando A yo gestionar gente ¿Me entendés? A Gastón Peber Y que me ayudaron mucho ellos Para También gestionar Toda esa gente Que ayudó mucho en mí Mis hijos Que me ayudan todos los días Mi señora Que me hacen Me hacen crecer A mi hermana Ahí está A mi hermana A mi hermano A mi papá A mi mamá A un grande Que ya no lo tengo Que fue mi abuelo Bien Mi abuelo Mucha gente importante en tu vida Muy linda Me encanta Uno se acuerda De todo Sí, obvio Obvio Es hermoso Y emocionar A mi me encanta Y emocionar Si también es bueno Yo no lloro Cuando estoy triste Yo estoy lloro Me lloro Cuando Cuando me acuerdo Recuerdo Lloro en los momentos lindos En los momentos difíciles Meto el pecho Pongo cara El perro Y le meto para adelante Obvio, obvio Hay que sacarle Hay que meter el pecho Y darle Hay que darle Y ya está Yo no me dejo invadir Con la amargura Hay que darle Ponerle el pecho Y darle Y darle Mis momentos de tristeza Los reflejo Con reflexión Con tranquilidad Pero mis momentos de alegría Yo me pongo a llorar Con cualquier cosa Miro una película De franquera Obvio La sentí en Nueva York Y me pongo a llorar Lo mío ya es terrible Bueno, Martícito Te mando un abrazo Sí Quedo como siempre Haciendo el final Para la gente Que nos está mirando Para Lavarles un poco La cabeza Para que sigan A Vida de Cocineros Arroba Vida de Cocineros Que nos sigan En Instagram Les voy a lavar la cabeza Para que sigan En YouTube María Balones Y se vienen cosas A ver Hacé todos los anuncios La revistita Hacé todos los anuncios Parroquiales Muchas gracias Martín Hacé todos los anuncios Parroquiales Muchas gracias por estar Con nosotros En vivo Un beso grande Mario Y muchas gracias Muchas gracias Bueno Ya pasó Nuestro invitado De hoy El ADN Número 50 De Vida de Cocineros Y vamos ya 50 domingos Estemos donde estemos A Vida de Cocineros Lo hacemos ¿Sí? Lo hacemos con mucho amor Con mucho cariño Con mucha responsabilidad Cocineros De Donde ni siquiera Te imagines Es algo muy lindo Yo lo espero Todos los domingos Y Te convoco Para Para los próximos Vida de Cocineros Que por ahí No son De tu hijo De tu hermano De tu colega De tu amigo Que sepas Que Vida de Cocineros También es un espacio Para todos Que lo hacemos Con mucho amor Con mucha responsabilidad Y con muchísimas ganas Y si alguna vez Te canteamos Es como para Realzar un poquito Esto Acordate que Yo no soy periodista No soy historiador Soy Mario Avalone Cocinero ¿Ok? Y que sepas que Hoy En vida de Cocineros Fue la vida De Martín Ovando Mañana Mañana por eso